¿Qué es el servicio de ginecología funcional? El servicio de ginecología funcional nace hace casi un año. Lo formamos básicamente para poder dar tratamiento y terapias nuevas a problemas antiguos que no tenían solución. Gracias a los avances en medicina regenerativa y al láser en ginecología, pues actualmente podemos solucionar múltiples patologías. El láser herbio con el que contamos, que es de última generación, lo utilizamos, por ejemplo, para tratar la atrofia vaginal, que es un problema muy frecuente en la posmenopausia, con los síntomas de sequedad, de prurito, escosor, y que les impide una vida sexual satisfactoria o normal. El láser lo aplicamos en la consulta, es un tratamiento ambulatorio, rápido, sencillo y además muy, muy tolerable. Tres o cuatro sesiones harán que ese tejido se regenere, recupere la vitalidad que había perdido. Otro tipo de tratamiento es el tratamiento para la incontinencia urinaria de esfuerzo. También es muy frecuente. Casi una de cada tres mujeres en el postparto van a sufrir incontinencia urinaria. El tratamiento láser evita una cirugía y al ser ambulatorio, pues la mujer sale de la consulta, hace una vida completamente normal y deja de tener esas pérdidas de orina que tan molestas pueden ser. La otra terapia que hacemos con el láser es para el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal. Muchas mujeres en el postparto pierden la sensibilidad con las relaciones sexuales o tienen una sensación de vacío porque la amplitud del canal vaginal pues no ha regresado a la que tenían antes del parto. Esto las predispone además a distopios o prolapsos. Con el tratamiento láser lo que hacemos es que esa vagina recupere el calibre que tenía antes de los partos, devolviéndole a la mujer las sensaciones durante las relaciones sexuales, aumentando la frecuencia de orgasmos y evitando el dolor con las mujeres. El hospital es pionero en contar con la tecnología de láser fotona, es el láser herbio más versátil, de mejores resultados actualmente en el mercado y lo ponemos a disposición de todo el público.